Entre tu amor y el retumbar de tus latidos En una fiesta de mormullos y gemidos Acorralado y preso fácil de un suspiro Ay, ay, eternamente caigo a tus pies rendido No me importa equivocarte ni jugarme la razón Con tal de probarte un beso vendería mi corazón Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy tan confundido porque en tu cuerpo pequeñito Eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo Que te llamo por las noches para que duermas conmigo Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo Invítame a devorarlo, a cobijarlo con mis besos Mírame como suplico, mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente en un mágico delivio Un seductor perfectamente fracasado Al demostrarme idiotamente enamorado Es imposible engañar esa mirada Que después de unos minutos me secuestra a madrugadas Al tenerte entre mis brazos muere la imaginación Se hace real la fantasía y se impone la pasión Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy tan confundido porque en tu cuerpo pequeñito Eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo Que te llamo por las noches para que duermas conmigo Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo Invítame a devorarlo, a cobijarlo con mis besos Mírame como suplico, mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente en un mágico delivio Escúchame 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 A devorarlo, a cobijarlo con mis besos Mírame como suplico, mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente en un mágico delivio